La página en Facebook y la página web se llama una deuda saldada. Cuando nos dieron la noticia yo ni lo creía. Más presión y me gusta trabajar con presión. Estos son los equipos seleccionados que demostrarán su talento hombro a hombro durante 25 horas continuas de producción. ¿Quién será el ganador? Proyecto 25. Promoviendo el talento nacional.